Música Mamá, voy a salir un rato. ¿No quieres que veamos la serie? Es que he quedado... Andrés es de puta madre. Te encantaría, tienes que ir. Me gustaría apuntarme a clases de inglés. Igual puedo estudiar turismo el año que viene. ¿Y cómo es que te da por eso? Pero no querías que volviera a estudiar. Leonor, no digas tonterías, sabes que siempre te animamos con los estudios. ¿Por qué sigas hablando en plural? Música 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 He encontrado otra manera mejor de aprender inglés. Cuidando a unos niños. Que son ingleses. ¿Vas a ser el dinero? ¿Vas a pagar el viaje? No. Buenas noches. Mamá, que no voy a ir a ningún lado. Va muy bien. A ti te gustan los boleros. Me estamos preparando un número para el concurso. ¿Qué concurso? El de bailes de salón. Hacemos una cena de lujo. Y brindamos con vino. Fíjate un deseo. Ya verás, se te va a cumplir. ¿Está en Leonor? No, me siento. Se ha salido. Debería estar en una hora o algo. ¿Leonor? ¿Estás su madre? ¿Hola? ¿ полa? ¿Y no? Gracias por ver el video.